Tus padres te dejaron esto. Debí entregártelo en tu cumpleaños, pero... quiero dártelo ahora. Iré a la oficina a firmar tu inscripción y... regresaré a despedirme, ¿está bien? La leyenda de Centopia ¡Centopia! La había olvidado por completo. ¡Runas élficas! ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Recuerdas Centopia? Ahora es un juego especial solo para ti. ¿Papá me hizo un juego? Yo soy Mía. ¿Qué significará? Hola, Mía. Di tu contraseña. Yo soy Mía. Esto es... extraño. Esto es... ¿Centopia? Esto es... ¡Increíble! Espera, esto es imposible. Pero es tan hermosa. ¡Oh, por Dios! ¿Qué me sucedió? Aunque no está nada mal. La falda podría ser más larga. ¡Oh! ¡Tengo alas! ¡No lo puedo creer! ¡En verdad tengo alas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy una elfo! ¡Oh! Significa que puedo volar.